¡Ay que se nos escapa uno! 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 ¡Ah! Ay que se nos escapa uno! ¡Ay 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 que se nos escapa uno! ¡Gracias! 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 ¡Buen destroys! ¡Puen ¡Pueza Pueza ¿Micha ¡Fueza ¡Fueza ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La marcialo talento aquí ve hit them hard. 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 La noche de grabar un neto de talento de Ternona ¡Gracias! 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 Por que ga masiano talento ¡aqui! ¡Gracias eres! ¡Sí! Tengo talento entonces abarremos y ¡jirav vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Some people call me... Some people call me... Other people call me... Nostradamus Jr. 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 ¡Gracias! 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 This man, this man is a clairvoyant. He les mamá. Oh, man... ¿Qué refrescura? ¿Qué es lo mejor, baby? Salud, palabra, me agradezco, gracias por su visita. ¿Quién es un canción? No, no. ¿Quién es un canción ahora? No, por favor. Más, más intima. Pero, por Keith Richards, Mick Jagger, pero esta canción no es racista, no es against the women. Very nice song. You'll see. Come on, boys, play. Oh, one, one, two, one, two, one, two, one, two, one, three, four, four, five, four, five, five,... You'll see. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La última canción en las paradas de gran rupto de rock no más la última canción Oh lo siento, lo siento mucho Ok, ok, ok. Let's get you a better in those parties. Like you can't be able to get online, You're drinking in a bar roll, I have a little bit, Yeah, yeah, you're having a little bit. I can't believe us, I can just... You can't believe me. You're running the tracks, I want them in your space, You things are trading in the games, You face this day. What the hell's all we on? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Wow. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La próxima, la próxima canción es muy psiquédélico. Listo. Muy psiquédélico. Listo. 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 ¡Gracias! 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 Así que, eso lo hace, que no entiria. 그 ngày entre la infanciaums 저 Tempo, He King, Oh Tunes ... BAMP ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!